¡Muchas gracias! Señor abre mis labios ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡El Señor tenga piedad y nos bendiga! ¡Ilumine su rostro sobre nosotros! ¡Conozca la tierra, tus caminos! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos! ¡Que todos los pueblos te alaben! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Que conten de alegría las naciones! ¡Porque riges el mundo con justicia! ¡Rige los pueblos con rectitud! ¡Y gobierna las naciones de la tierra! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos! ¡Que todos los pueblos te alaben! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡La tierra ha dado su fruto! ¡Nos bendice el Señor nuestro Dios! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Que le teman hasta los confines del orbe! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! ¡Como era en el principio, ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Aclama al Señor, tierra entera! ¡Sed vida al Señor con alegría! ¡Su claridad disipa nuestras sombras! ¡Y alegra y recocita nuestras almas! ¡Eso es nuestro Dios! ¡Eso es Padre de la gloria! ¡Los libre para siempre en el pecado! ¡Y podamos asistir nuestra carencia! ¡Que nos llevo en su hijo muy amada! ¡Por lo de mi madre a Dios, Padre celeste! ¡Por medio de su Hijo Jesucristo! ¡Y al nombre de toda luz, el Santo Espíritu! ¡Que vive por los siglos de los siglos! ¡Amén! Dios mío, tus caminos son santos! ¡Que Dios es grande y pronto nuestro día! ¡Also ombligo los sabios gritando! ¡Also ombligo los sabios gritando! ¡Also ombligo los sabios para que me oiga! ¡Que de la gloria te buscas, Señor mío! ¡Que de noche expirmo las manos sin descanso! ¡Y no es nada Himza el consuelo! ¡Cuando me acuerdo de Dios vivo! ¡Y meditado les siento desvanecer! ¡Que de los cuárpatas de mis ojos!」 ¡Que la glorificación no me tenga acumulada! Repaso los días antiguos, recuerdo los años remotos De noche lo pienso en mis adentros, y meditando todo el pregunto Que el Señor nos rechaza para siempre, y ahora volverá a favorecerlos Que el Señor ha notado ya su misericordia, y ha terminado para siempre su promesa Que el Señor se ha olvidado de su portada, por acoger a las sierras sus entrañas Y te digo, que es verdad la mía, que ha cambiado la tierra del altísimo Recuerdo las proezas del Señor, si, recuerdo tus antiguos portentos Medito todas tus obras, y considero tus hazañas Dios mío, tus cariños son santos, que Dios es grande como nuestro Dios Tu, oh Dios, haciendo maravillas, ojalá es de tu poder a los pueblos Con tus brazos descanse a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José El río del mar, oh Dios, el río del mar y templó Las olas se estremecieron Las nubles despertaban sus aguas, retumbaban los dos barrones Tus saletas sin saqueaban Tu saletas sin saqueaban Todo el corazón de tu pueblo Nos levantamos de tu caballero bien La tierra de tu pueblo es cremecita Tú te abriste camino por las aguas Un lado por las aguas caudalosas Y no quedaba arrasno de tus huellas Mientras te abriste a tu pueblo como a un rebaño Por la mano de Moisés y de Aro Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Como Él existirá ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios mío, tus amigos son santos Que Dios es grande como nuestro Dios Mi corazón se regocija por el Señor 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 Mi poder se salva por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Amén. 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 ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Bendigo al Señor en todo momento, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Sírvamos al Señor con santidad, todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y pedido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el momento que juró a nuestro Padre habrá. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, es que vivamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entraña de misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para adivinar así la misericordia de la tierra y en sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. ¡Gloriría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Oh, Madre, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén! ¡Gloriría al Padre y al Espíritu Santo! Oremos a nuestro Señor Jesucristo Que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y digámosle confiados Escúchanos Señor Escúchanos Señor Quédate con nosotros Señor durante todo el día Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer en nuestras vidas Escúchanos Señor Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto Y que sea agradable a tus ojos Escúchanos Señor Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo Y sal de la tierra para cuantos nos traten Escúchanos Señor Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones Y resplandezca en nuestras obras Para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor Y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Envía Señor a nuestros corazones la abundancia de tu luz Para que avancemos siempre por el camino de tus mandatos Y nos veamos libres de todo error Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Salve Reina Amén 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 que eres de la Valle de la Trinidad. Hoy en los Dios, la honrada nuestra, nueve a nosotros, que eres los tus ojos, y ser inforciosos. Y si después te desvieron, que eres la gracia de nosotros, lo bendito de tu tierra, y todo de tu tierra, que eres de la Valle de la Trinidad. No he hecho cosa igual con las demás naciones Oremos, Padre de misericordia Que has puesto a estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Entre vos santé, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Por el Señor es nuestro Dios, y nosotros, pueblo escogido, somos el rebaño que el día, ojalá escuchéis hoy su voz. Ven y aclamemos al Señor, vemos victorias a la roca que nos salva, venjemos ante él, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ven y aclamamos al Señor, ven y aclamamos al Señor, ven y aclamamos al Señor, nos gritará la roca que nos salva, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos los días nos reunimos aquí para celebrar en este lugar sagrado, donde sentimos la presencia de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Nos encontramos con el Padre Bueno, el Padre Amoroso, que constantemente nos quiere unir, a ser una gran familia. Él no quiere divisiones, Él quiere la unidad para toda la Iglesia. Vamos, pues, a unirnos en la fe. Pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, y para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos, sinceramente decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en él el amor a la verdad, y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, Rey de Salén y Sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía a derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa Rey de Justicia y el título Rey de Salén significa Rey de Paz. No se menciona ni su padre ni su madre y aparece sin antepasado. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre, Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esto ha dicho el Señor a mi Señor, Señor, siéntate a mi derecho, yo haré de tus contrarios el estrado, donde pongas los pies. Tú es sacerdote, para siempre, extenderá el Señor desde Sion tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú es sacerdote, para siempre, es tuyo el Señorío, el día en que naciste, en los montes sagrados, te consagró el Señor, antes del árbol. Tú eres sacerdote, para siempre, juro el Señor, y no de retractarse, tú eres sacerdote, para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote, para siempre, tú eres sacerdote, para siempre, Jesús predicaba el amor nuevo del reino, y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Ale sábado y poder acusar a Jesús. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado? ¿O hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados, entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. En estas primeras semanas del tiempo ordinario, La liturgia propone a nuestra consideración el inicio de la vida pública de Jesús, según San Marcos, y su postura ante la religión oficial del pueblo de Israel. Además en este año contemplamos su realidad sacerdotal, vista desde la Carta a los Hebreos. El Señor se presenta como una buena noticia, un maestro y sacerdote capaz de transformar las estructuras de dominación y esclavitud que de una u otra forma no nos permiten crecer, nos paralizan y mantienen inactivos o adormilados. Ante la cual se debe tomar una postura o se acepta su presencia en la propia historia o se descarta de manera radical. Caminar con Jesús implica tomar una decisión, aceptar que no es tan fácil vivir su estilo de vida y aún así esforzarse por hacer realidad sus enseñanzas e imitar sus actitudes, lo cual implica en diversas ocasiones ir contra corriente, sufrir el rechazo y hasta la persecución. Nuestro Señor, desde los comienzos de su ministerio, se mantiene en conflicto con un grupo de personas demasiado obstinadas, ocupadas en defender prácticas religiosas desfasadas de la realidad de las personas. Sin embargo, nunca se detiene en realizar y anunciar un proyecto de vida, de libertad y de alegría para el corazón abierto al don de Dios. Hoy lo contemplamos entrando en una sinagoga, lugar de oración, de alabanza y de acción de gracias a Dios que los ha creado y liberado de la esclavitud. Así se recordaba la obra creadora del Señor y su fuerza liberadora de la servidumbre en Egipto. El objetivo del lugar era crear una bella relación con el Padre Dios, el amigo de su pueblo. Ahí se escuchaba la palabra y se respondía a sus designios salvíficos. Por lo tanto, era un sitio encaminado a fomentar el crecimiento espiritual, a vivir la alegría de encontrarse como pueblo consagrado y vivir la fraternidad. Pero los que enseñaban ahí, la han convertido en un espacio de estancamiento. No se puede pensar de manera diferente, no es posible interpretar nada fuera de lo que ellos proponen. Sus criterios son ley y único camino de encuentro con Dios y cuidado con cambiar esas tradiciones. Al final, nadie podía encontrarse con el Señor de la vida y fuente de libertad. El lugar se ha convertido en instrumento de esclavitud. El sábado era un día para descansar, ofrecerle a Dios sus actividades, alimentarse de su presencia amistosa, y ha terminado por ser una carga pesada para los más indefensos. Ese es el gran peligro de fundamentar la fe en meros signos externos. El hombre de la mano atrofiada es la representación de un pueblo sin esperanza, tullido, entumecido, a consecuencia de una realidad mal entendida, incapaz de manifestar el verdadero rostro de Dios y con muchos legalismos obsoletos. Jesús reacciona ante esta postura y actúa con coherencia. Conoce la mentalidad de su Padre, le imita de manera radical. Nos presenta un Dios que ama a todos sus hijos y continúa creando, el cual no se vincula a un día ni se enclaustra en un lugar. La Carta a los Hebreos afirma que tampoco mantiene una misión sacerdotal por la herencia de una familia, sino que instaura un sacerdocio único y eterno, el de su Hijo amado, quien con su presencia en el mundo renueva los anhelos humanos y libera de tantas ataduras opresivas. Jesús sigue invitando al hombre a levantarse, a ponerse en el centro. Centro, su propia humanidad dignifica la realidad humana. No acepta a un solo ser humano sin vida, indiferente. Si es imagen de Dios, también es creador. Hay en él una fuerza capaz de transformar las injusticias humanas y construir un reino de igualdad, fraternidad y solidaridad. No puede permanecer con la mano tuyida. Una mano así es incapaz de hacer nada. Se mantiene al margen de la sociedad, se relega y no puede servir ni pensar por su propia cuenta. Eso sí le conviene a muchos, tener personas dormidas, entretenidas en sus propias parálisis, sin colaborar ni ser protagonistas de los cambios de la sociedad. La mirada de Cristo cuestiona. Tendríamos que detenernos ahora para mirarlo a los ojos y descubrir sus sentimientos ante nuestras actitudes en relación a los hermanos. sentir su tristeza por tantas incoherencias en nuestra propia vida de fe y nuestras posturas promotoras de muerte. La división de las iglesias cristianas tiene su raíz en el egoísmo humano y mientras no imitemos a Cristo seguiremos creando partidismos y divisiones. La oración es importante, pero también el testimonio. El Papa Francisco, en su mensaje a los jóvenes, les invita a contemplar la figura de la Virgen María, la mujer que con su sí asume una vocación específica en el proyecto de Dios. De hecho, el lema de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha iniciado en Panamá son las palabras de la Virgen al Arcángel Gabriel, mensajero de Dios. He aquí la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. El Papa dice, María fue una mujer feliz porque fue generosa ante Dios y se abrió al plan que tenía para ella. Las propuestas de Dios para nosotros, como la que le hizo a María, no son para apagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas sonrisas y alegre a muchos corazones. Dar una respuesta afirmativa a Dios es el primer paso para ser feliz y hacer felices a muchas personas. Como vemos, la insistencia está en ser valientes y seguir a Cristo desde la propia vocación como un camino de servicio y de entrega generosa. Gracias. 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 Ahora, con toda humildad, presentemos nuestras súplicas al Padre del Cielo. Digamos con fe, escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco y sus hermanos, los obispos de todo el mundo, por los presbíteros y diáconos de la Iglesia Católica, para que vivan siempre en comunión de amor con los cristianos separados. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los obispos, por los presbíteros y diáconos de la Iglesia de Oriente, por los pastores de las comuniones protestantes, para que guíen también ella, su rebaño, con desinterés y firmeza hacia la unidad de la verdad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los responsables de la justicia social y de la unión de las naciones en la paz, para que con la ayuda de Dios puedan establecer entre los pueblos relaciones de amor, de concordia y de paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que en sus penas y aflicciones se creen abandonados, para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y de comprensión que los consuelen. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos purifique de todo tipo de sectarismo y nos disponga a acoger siempre con comprensión a todos los que no piensan como nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre. Escúchan nuestras oraciones y ya que sin ti nada podemos, haznos fuertes con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre, no crecemos, con la luz y aves nuestra vida, que le viva nuestra flor. Padre, no crecemos, con la luz y aves nuestra vida, que le viva nuestra flor. Con la luz y aves nuestra flor, que le viva nuestra flor. Con la luz y aves nuestra vida, que le viva nuestra flor. Con la luz y aves nuestra flor. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra flor. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. Con la luz y aves nuestra gloria, que le viva nuestra gloria. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes, finalmente, de los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos con alegría, diciendo. Sanctus 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 Dominus Deus Sabaot, y en sucede eterna gloria, 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 gloria tuya. Sanctus 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 Sanct ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, «Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo». Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. pedimos especialmente por nuestros hermanos que han muerto en estas tristes circunstancias. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Gracias. 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 ¡Adiós Dei, cuidonis pecatabonio! ¡Adiós Dei, cuidonis pecatabonio! ¡Adiós Dei, cuidonis pecatabonio! ¡Adiós Dei, cuidonis pecatabonio! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¡Adiós! 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 Oremos. ¡Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu iglesia la gracia de santificar que le has concedido! Y que todos los que se glorían del nombre cristiano, merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes y de manera especial a los niños, los recién nacidos que los traen ante nuestra Madre de Guadalupe, todos los enfermos, los ancianos, también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Gracias. 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 Gracias.